El Día de la Bandera en Venezuela conmemora la primera vez que la bandera fue izada en territorio venezolano en 1806, realizado por el general Francisco de Miranda en la vela de coro. Originalmente, esta celebración se efectuaba el 12 de marzo de cada año hasta 2006. Es la primera bandera hecha para la Confederación Americana de Venezuela y solamente contaba con las tres franjas de colores amarillo, azul y rojo y fue creada por Lino de Clemente y Francisco de Miranda. A continuación presentamos el significado de sus colores. Amarillo representa la nobleza, magnanimidad, poder, amor, soberanía, esplendor y constancia. Azul representa la justicia, perseverancia y lealtad. El rojo representa la grandeza, fortaleza, honor, valentía e intrepidez. Las estrellas representan las ocho provincias, Caracas, Cumaná, Barcelona, Barinas, Guayana, Margarita, Mérida y Trujillo. A partir del 2006 se reoficializó la fecha para el 3 de agosto.